Frente a Ustedes Oye, me has embrujado con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl pintando de mis decepciones Arletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será, que aún no se llenaba la luna Será, que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Esto, apenas es el comienzo Poder tocar tu mano DJ Estar siempre a tu lado José Villarruel Es importante El virginio Es importante para mí Estar donde tú estás Te hace feliz Me gusta Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Dije José Villarruel Llego a casa y todo sigue igual Nunca una sonrisa siempre indiferencial Que cuántas veces yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tú fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Tómame como soy o déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy o déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré Yo sé que el tiempo ha pasado de momento Yo sé que los años te han dejado Sufrimientos provocados por mí Y también Que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Aceptando mis culpas Para luego recapacitar Y volver a perdonar Y por eso Y por eso De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Entregué mi sonrisa Mis sueños y mis canciones Muchos abrazos y besos Y el mayor de mis amores Fuiste como un abrigo En una tarde de frío La luz que asoma a lo lejos Para quien pierde el camino Y fue nomás Y fue como un barrilete Que el viento lleva hacia el mar Y no vuelve, no vuelve, no vuelve No vuelve La vida La vida es como un juguete Entonces pronto al lugar Que no vuelve, no vuelve, no vuelve No vuelve Estoy Mezclando para ti Nunca imaginé Que esto terminara así Después de tantos años Compartiendo tu vida conmigo Nunca imaginé Que tu piel emigre de mí Después de tantas y que tu desvivas Se abro en un abismo Nunca imaginé Estar como estoy aquí Con el alma hecha a pedazos Sin poder dar aquel paso Para comenzar Sin dar marcha atrás Reconozco soy un tonto Pues no quiero que esto acabe Quiero comenzar Quiero comenzar Sin dar marcha atrás No lanzemos al recuerdo Todo aquello que logramos Quiero amarte otra vez Sonsas Y Rúdica Partí Porque me rechazaste Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Olvide mi viaje Partí Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito Aquello que vi Que ni me engañé Porque solo fue en vano He vuelto He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza ideal He vuelto Dispuesto a ser sincero La esperanza Llega El chiste Y la queja De bajo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre Para amarte Hoy como ayer Y más allá De la muerte He vuelto He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza ideal He vuelto Dispuesto a ser sincero La esperanza Llega El chiste Y la queja De bajo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre De la muerte Hoy como ayer Y más allá De la muerte ¡Wow! Esta calle Trae recuerdos Hoy de ti Que no logro Abandonar Por más Que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Hoy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeina En recordarte Esta calle Fue tan nuestra Muy pequeña Nos quedó Cada parte Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Cada fuerza Creo ver tus labios Mi deseo Frente aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel Viejo motel Trae al recuerdo El día Que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Te asoman lágrimas Que brillan Al caer No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo Destruya No puedo alejarme De ti Y tampoco Lo intento Haré de ese día En mi vida Un eterno momento Ahora eres parte De mi Y de mi Corta historia Tu tierna manera De amar Ya la sé De memoria Está bien guardada En mi mente Y en mi Cuerpo entero Y sabes que aún No te digo Que yo puedo Y quiero Quiero el beber Tu veneno Enriagarme De suerte Quiero el momento De amarte Acercarme A la muerte Quiero entre sábanas Blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr Por tu cuerpo Como agua Saliente Si supieras Cuanto te amo Y el lugar Que ocupas En mi corazón Tal vez Tú mi amor Querrías regresar Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te dolerá Dale Buaya Buenas noches Es muy bueno Oír tu voz También te quiero yo José Villarroel El genio Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Todavía queda luz Cuanto amor De nuevo junto a ti Menor Tú eres gafo Nadie quiere a nadie Vacila y borra el beta Suéltale Cuántas cosas Yo te voy a contar Acércate Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo junto a ti No eres loco Ramón No es preciso decir La salsa Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas Erótica No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado, lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parca el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me detienes Y me enloqueces Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando Se me está quedando Se me está quedando La costumbre De vivir así Una oportunidad Y me enloqueces Me niegas tanto amor Me niegas tanto amor Dejando que los cuerpos Piel a piel Apaguen los sentidos Con el más delicioso licor Que puede existir bajo el sol Somos tal para cual Coincidencia genial Casualidad Estaba deseando Por tanto tiempo este momento Que no sabría decirte con palabras Cuanto te quiero Juegala Piesa por pieza Seleccionada Mezclada Para todos ustedes Por DJ José Villaruel Acompaño mi sombra Por la avenida Mis pasos se pierden Entre tanta gente Busco una puerta O una salida Donde conmigo En pasado y presente El genio De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Ricardo es tercero Con alguien en sí Le se quitó el sombrero Muy lentamente Bajo de su caballo Con voz profunda Le dijo su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Panderos con casacas Monarcas De otras tierras Con farones Que llegan Inventando la guerra Indices que resisten Bajo al no pasarán El sueño eterno Como viene Se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá No mames Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte Oír tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte No Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Me pierdo en el tiempo Contrando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado A mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma En mi piel Porque me has enseñado A querer Y a sentir Lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti Enamorado siempre A ti volveré DJ José Villarroel DJ José Villarroel Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Yo le pregunto a la noche Si sabe de ti Y me contesta el silencio Y me siento morir Nunca te podré extrañar Como te extraño hoy Yo nunca pensé querer Como te quiero hoy Tú sabes que te quiero Porque me haces sufrir Si sabes que no puedo Estar lejos de ti Y dicen que los hombres Nunca deben llorar No importa lo que pase Nunca deben llorar Y tengo que admitir que yo Soy hombre de verdad Yo tengo sentimientos Igual a los demás Pero te quiero tanto que Que cuando tú no estás Me siento como un niño Con ganas de llorar También nos duele Cuando queremos Y no nos quieres Es la verdad Ay, 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 ay Con sentimientos Ay, ay, ay Y corazón Ay, 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 ay Porque nacimos Ay, ay, ay Hay del amor En salsa somos Estilo Tormenta que me das Locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Así que sienta la brisa De tu aire Y aunque me mate Corra por mis penas Desde Puerto a la Cruz Desde Puerto a la Cruz Estado Anzuate Estado Anzuate Aquí está DJ Dice la muerte Una noche Y me abrazaba la vida José Jorándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Y ya Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me he friado de vino Ahora me he friado de besos Donde se tuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba puesto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida Y ya tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Impactarme con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco Bien un puro Y no en su multa He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Música Me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora Tengo todas Las señales Y no quiero Y no quiero Ya impactarme Con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco Bien un puro Y me he sepultado He chocado Pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora Entiendo todas Las señales He chocado por la vida Tantas veces Yo me preguntaba Pues no me acordaba Si aquella noche Yo me detuve En la pared He chocado por la vida Tantas veces A mí no te le doy Gracias a Dios Lo que pasó Pasó Uno nunca sabe He chocado por la vida Tantas veces Pero yo tengo Para que vivir He tenido He tenido que aprenderlo He chocado por la vida Tantas veces Pero ahora Como nunca Por poco Viene un muro Y me he sepultado Con la vida Tantas veces Mi familia Se preguntaba Bendigo ¿Quién tuvo la culpa? Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Sincronización Sincronización ¡Gracias!